Desde Puerto Limón, Costa Rica Este es Chamele Pa' los que no creyeron, ah Ritana Me fascina como seduce su buen caminao Impresiona, más de uno se queda hipnotizado Cuando te mires, mini falda, pantalón corto Apreta, la imaginación se activa Estoy con beat up, pero que cuerpo Me tiene anonatado como quisiera ser tu dueño Te cargas un movimiento que al tensarlo babeo Te veo y no lo creo ¿Acaso es un sueño tu figura tentadora? No sé lo que tú tienes Que me tienes loco, loco, loco No sé lo que tú cargas, que me vuelves bobo Que me vuelves bobo, bobo, bobo No sé lo que tú tienes La envidia te rodea, pero a ti no te interesa La disco tu eres la reina No hay quien te haga competencia Move your body le dice Mami calentemos esta fiesta Quiero ver como lo tuyo Poco a poco se menea Muevelo, muevelo lento Termina lo violento Perros andan sueltos Me gustan los gatas y sus dueños Pero soy sincero A ti y a quien yo quiero Quienes entre mi cama toda la noche Me gustan los gatos y sus dueños Que me tienes loco, loco, loco No sé lo que tú cargas, que me vuelves bobo Que me vuelves bobo, bobo, bobo No sé lo que tú tienes Que me tienes loco, loco, loco No sé lo que tú cargas, que me vuelves bobo Que me vuelves bobo, bobo, bobo Con tantas culpas y yo sin frenos, lo tuyo es un peligro pa' los manes Traviosos, ella sabe lo que carga los luces y miedo Perdóname presión, pero esta es buena, mi cielo te lo niego Cuando tú caminas, todos se te quedan viendo Algo les llama la atención, ¿qué será? No lo entiendo Tu mirada, lo que pienso, relación de tu pelo ¿O serás el ángel tuyo y su mano? Yo sé lo que tú tienes, que me tienes loco, loco, loco No sé lo que tú cargas, que me vuelves bobo Que me vuelves bobo, bobo, bobo No sé lo que tú tienes, que me tienes loco, loco, loco No sé lo que tú cargas, que me vuelves bobo Que me vuelves bobo, bobo, bobo Pa' los que no creyeron Este es Chameer Retana Records, ah Respect pa' Federación Desde la serie de